Bueno, yo aunque ya me han presentado, quería presentarme también, soy Wimar Campos, básicamente la idea pensadora de la mente pensante de este proyecto que les voy a presentar ahora mismo, que espero que no vean en ningún otro lado, si no se los presento yo. Soy estudiante de economía y aparte de estudiante, también soy empresario, esa es como la progresión que yo he tenido ahora mismo, desde jugar con la pelota, jugar con el ordenador, acabar siendo empresario. Entonces, bueno, ahora en las siguientes imágenes empezará realmente lo que viene siendo mi proyecto de negocio. Se consiste en realizar actividades en grupo en un entorno cerrado, en el cual todos los componentes del grupo tienen que trabajar unidos para poder lograr un fin. El fin en este caso es salir de cada una de las habitaciones que nosotros les proponemos. Nuestra casa en estos momentos está, como bien dijo el presentador, ambientada en los años 20, mi compañero y yo. Y bueno, ahí estábamos tomándonos una copa tranquilamente, lo que esperábamos a que llegaran clientes. Y nada, a ver, sé cambiar al siguiente. Vale. Básicamente ha consistido en traer diferentes juegos de aventura gráfica, como todos los que se exponen ahí, en los cuales no se requiere ningún tipo de violencia. Bueno, algunos que sí, por ejemplo, Grey Matters sí. Ningún tipo de violencia, sino es nada más que usar la mente para llegar a un objetivo. Estos son un equipo de jugadores del LoL, no se saben qué juego es, en el cual pues cada uno tiene su función. Pues nosotros queremos hacer que cada una de las personas que interactúan en el grupo tengan su función. Por ejemplo, el líder, que es el que les organiza, lógicamente, a todo el resto del equipo. Y los exploradores, el investigador, el que conecta datos. Este es uno de nuestros grupos favoritos que pasó por la casa, todo vestido de gángster. Nos lo pasamos bastante bien, la verdad. Y pues quiero decirles que, pues, hay que ambientarlo en alguna época. Hay actividades similares, pero nosotros lo hemos ambientado pues en los años 20. La idea es que este negocio vaya progresando a medida que va avanzando de una sala a otra. Por ejemplo, la sala 1 sería la primera de allá, que es la más fácil de todas, y a medida que va subiendo de sala, pues se va haciendo más difícil. O esa es la idea. Hay gente que no sale de la primera y nos tenemos que sacar. En serio. Cuando, como tienen una hora, pues, mira, esta es la sala 1, que es donde los encerramos por primera vez. Básicamente es el mandamento. La prueba de inicio de la mafia. No vengo así para Halloween, ¿vale? Por si no se lo habían dado cuenta. Pues, tienen que entrar en la mafia. Entonces, ellos los metemos dentro de esta sala, como pueden ver, tienen diferentes candados. Estas están de investigación y tienen que salir. Nuestras ideas es cambiar de temática aproximadamente cada año, año y medio. Y la próxima, pues, va a ser de los años 50 películas de los años 50 de serie Z. Pues, iremos seguramente vestidos con un traje plateado, pintado de azul y planteando enigmas también, pues, que divierta a la gente. También podemos ambientarlo en en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, con los nazis y demás. Si tiene tantas salidas, podemos ambientarlo en la época romana, en, no sé, en la prehistoria, en lo que se les ocurra. Cualquier idea que se les ocurra, la podemos ambientar en ese momento. A ver si pasa ahí más. Vale. Como pueden ver, se lo pasan bien. La gente es una actividad en equipo y, pues, esto fue otro grupo que también nos gustó, nuestro diseñador gráfico y demás. Y la gente está echando la culpa a uno de ellos. A ver si pasa. Vale. Realmente es una apuesta de nosotros contra ellos. Nosotros cuando van a entrar, esperamos o nosotros les decimos que esperamos que no lo van a conseguir. Nuestro objetivo es que no lo consigan para así crearles esa sensación de que, bueno, le decimos que les queda poco siempre. Y que vuelvan y repitan. Porque además se lo cambiamos cada semana y así les damos en eliciente. Aparte también organizamos actividades que no somos nosotros, por supuesto, sino una imagen para que ustedes vean más o menos cómo se realizan las actividades complementarias que son los outdoor. Siguiendo el mismo planteamiento que los indoor, en las habitaciones, pues, realizamos actividades fuera. Siguiendo, pues, un recorrido que más adelante les voy a mostrar. Esto fue en verano, el juego más difícil del verano. Fotopatear ahí está un poquito más gordo, pero he bajado kilos. Hicimos el juego más difícil del verano. Entonces, esa fue donde terminamos la primera jornada, que fueron unas 50 personas. A la segunda conseguimos reunir prácticamente 80. Fue magnífico. Y, pues, el planteamiento era, les dejamos un sobre en el inicio que les conducía con una pista al segundo punto, del segundo punto al tercero, hacía hasta seis localizaciones. Aparte, en cada localización, pues, tenían una actividad, un hito, algo que realizar. Por ejemplo, el primero fue sacarle unas fotos a la estructura del Dr. Eiffel. Bueno, aparte, la pregunta clave es, ¿esto es un negocio viable? Está claro que sí, porque es una buena idea, o yo quiero creer que es una buena idea. No sé, ustedes ya cuando vayan, porque sé que van a ir, lo van a comprobar. Con tiempo, con pensamiento, pues, al final acaban generando dinero, que es de lo que se trata, porque ya es un proyecto empresarial. Puede haber miles de ideas que sean buenas, pero hay que saber aprovecharlas. Y por eso también quiero animarles a los que quieran emprender un negocio, un proyecto, a que lo lo lleven a cabo. Es decir, a mí, bueno, yo creo que me está funcionando. Aparte, también quiero lanzarles el guante desde aquí, para que ustedes, pues, también se atrevan a salir del camino e intenten entrar en nuestra mafia. Y creo que ya me queda una imagen que es la de... la de la gracia. Se me hizo corto. Es la meta.